Se malogró, se malogró, ¡corre, corre! ¡Corto! ¡Esa gente, esa gente! ¡Gente, pase rápido! ¡Atrás viene un condenado! ¡Acción! ¡Bien, bien! ¡Vamos, muchachos! Estas viendo, estás viendo, Estación Juvenil, Estación Juvenil, esto sí me gusta, excelente, ay que lindo, bien, bien, estamos haciendo bien, estamos haciendo bien, estamos haciendo bien, estamos haciendo bien, vamos a dar calambre ya, si, si, va rápido, ok, imagínate, Gracias por ver el vídeo Inspirados en una gran industria cinematográfica que ha traspasado todas las fronteras llevando sus historias cargadas de sentimiento que exploran las emociones y que han dejado huellas de Bollywood en actores, bailarines y cineastas que hoy en día se manifiestan en el Perú con ese singular estilo. La bailarina huancaina Lady Patti nos habla al respecto y comparte su experiencia en Wambla Light, cortometraje de la cinematografía huancandina. Hola Patti, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo llegaste a participar en este corto Wambla Light? Gracias a un amigo más conocido como Ficazo, bueno, con él hace tiempo estuvimos trabajando en lo que son videoclips de mi grupo India Perú, y bueno, le gustó lo que yo hacía, la forma en como me expresaba, y bueno, fue así todo como comenzó, me hizo la invitación y ya se dio la oportunidad de trabajar. ¿Cuál es el papel que desempeñas en este video? Bueno, lo básico y esencial es la pasarela que hacemos con esta indumentaria que básicamente es tejido, ¿no? Bueno, lindo trabajo realmente que me encantó y ese es el papel que desempeñó en modelaje. ¿Habías experimentado antes del modelaje? Mira, bueno, hace un tiempito atrás sí experimenté el modelaje en Constitución, Constitución modelé, fue mi primera vez. Bueno, yo tenía algo de noción de esto, ¿no? Pero nunca fue tanto así como si fuera parte de mí, ¿no? Siempre que hago algo, doy todo de mí y quiero que esto salga bien. Eso es importante. Dime, ¿te fue fácil hacer el modelaje en el Bosque Dorado? Mira, me encantó la belleza totalmente del ambiente, la naturaleza y todo aquello, ¿no? Pero sí me fue fácil porque me sentí como si, no sé, estuviera en mi mundo, ¿no? Y es algo que me encanta, desde siempre me encantó la naturaleza y todo. Sí, fue fácil. Bueno, tengo entendido que ustedes han denominado esto como pasarela mística o pasarela no guandina. ¿Sabes cuál ha sido la intención del director para desafiar al modelaje y vincularlo con la naturaleza? Bueno, más que nada yo creo que él quiso y yo creo que toda la producción rescatar lo que es la cultura guancadina. Aparte, poniendo de gran ejemplo a la señora, ahorita no recuerdo el nombre de la empresa, pero las tejedoras, las señoras, que hacen un arduo trabajo y realmente asombroso, ¿no? El de hacer vestidos y esos vestidos no son pues antiguas cosas antiguas, ¿no? Es algo moderno que va con la juventud, es algo juvenil que llama la atención un montón, ¿ya? Y bueno, fue más que nada rescatar eso, ¿no? De la participación que tuviste, del modelaje que haces, conjuntamente con Aleka, con la otra modelo, ¿qué aprendiste de repente de todo esto, de este trabajo de Juan Blanay? Más que nada, como les decía, sacar a flote lo que es primero nuestra cultura, ¿no? Y dar a conocer a todos los países, darnos a conocer nosotros mismos de qué estamos hechos y que aquí en el Perú hay un montón de talentos. Más que nada aquí en Huancayo, ¿no? Y yo sé que lo hacemos, lo vamos a hacer linda si ponemos de nuestro esfuerzo, de nuestro empeño. Y ok, yo creo que hay muchas cosas que sacar aquí, cantantes, bailarines, no sé, personas que sepien de teatro, no sé, un montón de cosas, ¿no? Perfecto. Cuéntanos, tienes un videoclip trabajado con Adolfo Salazar, aparte de Juan Blanay, creo que tú eres protagonista, y cuéntanos un poquito de eso. Ah, ya, bueno, recién va a salir primero lo que es Torcasita se llama. La canción, bellísima, bueno, ahí estamos trabajando recién, sí salgo de protagonista, está hermoso, también va basada en lo que todo, en lo que es la naturaleza, ¿no? Con lo que es propio de nuestra cultura, ¿no? Huancaina, trabajar con ello. Y bueno, así linda experiencia que ya muy pronto yo creo que ustedes la van a ver. Tenemos de repente todo lo necesario, como la India, para poder difundir esto, ¿no? La cultura, mediante la imagen, mediante el cine, ¿verdad? Claro, ¿por qué no? Incluso nosotros tenemos más, o sea, uy, Perú es, como digo, este, grande en todo aspecto, lo único que nos falta es poner empeño, como les digo, y yo creo que lo hacemos, pero que nos apoyen, porque sí, hay un montón de cosas por hacer, pero, como les decía, no solamente uno puede, necesitamos de la mano del otro para salir adelante. ¿Y qué más si entre peruanos nos apoyamos? Tengo el orgullo de ser peruanos y soy feliz. ¡Corten ya! Tengo el orgullo de ser peruanos y soy feliz. ¿Cómo te gustaría, de repente, ingresar a ese mundo de Bollywood o la India, como lo mencionabas, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de tus anhelos. Bueno, este, uno de los anhelos que tengo como grupo, primordialmente, es de que mi grupo salga, este, mejor, que seamos mejor en todo aspecto. Y, como ustedes saben, la pasión hindú, las músicas hindú, las películas, no solamente se basan en lo que son musicales, sino en teatro, en los mismos musicales, las actuaciones. Y, si quisiera algo y anhelo algo, es, pues, no sé, actuar, ¿no? Como les decía, bailar, actuar. ¿Cómo podría dar esto? Que me conozcan, no sé, y que vean ellos, las personas, que vean qué talento tengo, ¿no? Y yo sé que puedo dar más y lo voy a hacer. Y, bueno, me gustaría viajar también allá a la India. Desde niña fue uno de mis sueños, ¿no? Ir a la India, conocer a todos los artistas de allá. No sé trabajar con ellos. Y eso sería grandioso para mí. Y eso sería grandioso para mí. ¡Gracias! 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 Y demostrando que más el arte de la actuación, el baile, yo sé que muchos de aquí lo podemos hacer. Y qué mejor manera de dar flote a aquello en el exterior o donde se nos presente aquella oportunidad que tanto anhelamos como persona, ¿no? Como les digo, las oportunidades a veces son pocas aquí en el país. Y qué mejor manera de demostrar, ¿no? El talento que yo tengo. Quizás no sea en el canto o algo así con lo que hacen aquí en el Perú. Pero sino de otra manera. Yo sé que hay un montón de personas que sueñan con muchas cosas. Que incluso tienen el talento que yo tengo, incluso más. Pero como les digo, a veces las oportunidades nos dan fuera de nuestro país. Así que qué mejor manera de aprovechar. Don Blalay, Torcasita. Son cosas que a mí también me gustan. E incluso les podría recalcar que las músicas latinoamericanas desde muy niña me han gustado. Por eso que de esta manera, actuando en estos cortometrajes, en estos musicales, videoclips, doy a conocer que también me gustan, ¿no? Y que, bueno, siempre estoy identificada con mi Perú, con mi patria, con Huancayo. Y amo lo nuestro. Con un orgullo enorme. Que nos sintamos, este, ¿cómo les puedo explicar? Bien, ¿no? Que nos estemos happy diciendo, oye, soy de Perú y he hecho esto, incluso más que los demás países. Y, bueno, nada más recalcándole a las personas que piensan aquello. No, me gusta la cultura, me gusta ser peruana, estoy satisfecha, me enorgullece ser peruana. Y yo sé que esto va a ir bien y más para allá. Y algo que recalcar, bien importante, llevémonos por lo que sentimos, ¿sí? Y no por las cosas que al fin nos van a hacer daño. Solamente eso y un besote a todas las personas lindas que nos están viendo. Gracias. 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 Gracias.